hola qué tal mi gente buenas tardes bienvenidos un vídeo más en esta ocasión va a ser algo relativamente breve vamos a darle una manita de gato al neón y también quiero mostrarle algunas de las funciones o dónde van conectadas algunas líneas de aire esto porque muchos de ustedes se han preguntado en el facebook acerca de dónde van conectadas ciertas mangueras también les voy a explicar un poquito acerca de los filtros ya sea el del aire o el que trae en la tapa de las punterías así es de que no se despeguen de este vídeo sí para explicarles a grandes rasgos son tres principales mangueras de aire ahorita voy a tratar de quitar la batería para que las vean un poquito más hacia dónde van conectadas y también vamos a cambiar una válvula pcb debido a que le pusieron la misma hora que repararon el motor y por cuestiones de que vaya a haber fugas más a futuro voy a cambiarle una válvula pcb y ahorita es muy sencillo hacerlo ahorita también les voy a mostrar cómo se hace chau bien vamos con la primer manguera que viene de la tapa de punterías es esta que se encuentra aquí atrás de la bobina y eso viene recorriendo hacia acá y viene a encajar aquí a la caja donde está el filtro de aire y trae ese pequeño cuadrito han comentado muchos colegas que aquí lleva un pequeño filtro o puedes ponerle una esponja que sea de tu agrado para que no agarre aire y es lo que vamos a hacer ahorita vamos a hacer precisamente una mexicana le vas a quitar este a tu señora de los trastes y con este vas a cortar el pequeño cuadrito y lo vas a insertar miren ya hicimos el trabajo sucio ahí están los recortes y así quedó califiquen o no regresamos a lo estético yo antes traía este filtro que viene conectando de aquí atrás y lo traía así estéticamente no ahora comenten en los comentarios si es necesario que vaya así imagínense una exhibición de carros y yo con mis con mis lavatrastes ahí otros lo traen aquí pegadito luego luego al final de cuentas es un filtro no y pienso yo que va a ser la misma función de traerlo hasta acá donde va la caja del filtro del aire pero pues los mecánicos recomiendan traerlo así ya estético voy a extraer tu propio filtro ahí y que se vea más elegante el motor este igualmente pasa lo mismo con este filtro de alto flujo es para que entre más aire al cuerpo de aceleración y el carro tenga más respuesta al acelerar normalmente este es su filtro original por estética optamos también por poner este tipo de filtros que son lavables pero pues dicen también los mecánicos que debería de ir el filtro stock el filtro original igualmente debe de llevar su tapa aquí la caja está del aire no hay comenten en los comentarios vamos con la segunda línea de aire de vacío esta se encuentra en la parte acá abajo del buster y tiene esta pequeña conexión simplemente es plug and fly quitar y poner es esta línea esa va derechito por este lado y va hacia el cuerpo de aceleración aquí abajo trae un pequeño chuponcito y aquí es donde va conectada desde allá aquí abajo no tiene pierde si ya se rompió esa manguera porque por lo general se queman con lo caliente con los años con el tiempo pues puedes adaptar la otra no pero va conectada aquí abajo otra tercer manguera de aire de gases de combustión es precisamente la principal que tenemos aquí estaba conectada de esta de la válvula pcb y va conectada después del cuerpo de aceleración aquí también trae un chuponcito va conectada no tiene mucha ciencia está ahí precisamente ahorita le vamos a cambiar esta válvula ello vamos a usar la llave que nunca falla vamos a desconectar y vamos a empezar a aflojar es plástico tal vez sea muy delicada la cuerda o no y vamos a quitar y poner simplemente no tiene mucha ciencia pero si es necesario que cada cambio de aceite por lo regular le cambiamos esta válvula ya que va a evitar que se vayan los aceites a la a esta partecita de aquí no recuerdo su nombre pero si es necesario cambiar esta válvula pcb esta trae un pequeño valín adentro lo cual hace la función como de sellar los aceites recordemos que cuando esta válvula está fallando empieza a ver fugas ya sea por aquí se empiezan a mojar las mangueras en su exterior o también puede ver fugas en la parte del sello el otra vez estaba viendo aquí yo que también ya moja y hay pequeños aceite pequeñas manchas de aceite en la parte de atrás de las punterías entonces por eso es necesario que cambiamos esta válvula para evitar fugas conseguimos esta válvula dura las no costó más que 100 pesos cuando mucho y viene herméticamente sellada y lista para ponerla y prácticamente le damos hasta donde apriete recuerden amigos que este vídeo es solamente ilustrativo simplemente para que se den una idea de dónde van las mangueras aquí yo no sé mucho los que saben más que nada son ustedes aquí hay una cuarta manguera que viene del buster es una manguera gruesa casi de una media pulgada no sé de grosor esta viene desde aquí del cuadrito este de la rueda está verde pasa por aquí abajo pasa por él a un lado del sensor del elevado pasa por aquí pasa por abajo del múltiple ahí la pueden ver es esta pasa por allá abajo la siguen la siguen la siguen y estaba aquí también hay un sensor de este lado en el múltiple es ese que ven ahí y también por ahí trae un chuponcito es esta manguera ahí va conectada esa manguera que viene allá desde el buster entonces para que la tengan en cuenta también a la hora de hacer sus conexiones o si ya no saben en dónde va cierta manguera pues ya tienen una idea aquí para para que chequen el dato ahí está la otra aquí va la otra va para acá aquí está esta que viene donde puse mis estropajos y viene para acá espero les haya sido de utilidad este vídeo aquí está también la que viene de acá abajo esta debe de ir así trae su sensor aquí y por más adelante vamos a ver si le ponemos el original aquí quitamos este la tapamos y que quede totalmente está sí claro que sí vamos a seguir con los trabajitos en el neón detallándolo un poco más este la semana pasada ya estuvimos quitándole las vistas de las puertas quedaron completamente lisas ya no tiene vista ya se mira un poco mejor así lo quería que no tuviera esas líneas aquí sobre las puertas le dimos una pasadita y a los spoilers los pintamos pero como aquí es mucho polvo pues ya se imaginarán cómo está actualmente el neón pero vamos a seguir detallándolo vamos a seguir poniéndole accesorios no 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 no